Creo que estamos en el sitio más importante de hockey en el mundo, que es San Juan, es la ciudad del hockey. Para nosotros es un motivo de felicidad estar en esta ciudad tan bonita, donde se practica el deporte que más nos gusta, que es el amor de nuestra vida. Con los compañeros estamos esperando que lleguen las 4 para jugar en el Aldo Cantoni, o sea, la meca del hockey del mundo. El templo del hockey mundial de Aldo Cantoni. Bueno, miren, ganemos o perdamos, para nosotros es una experiencia maravillosa estar aquí. Todas estas canchas que se tienen aquí en San Juan, nosotros tenemos en Cali 2 y no tienen techo. Y aquí hay como 40. Y aquí hay como 40 y todas con techo, y el hockey aquí es espectacular. Lo más lindo, un placer enorme estar acá en San Juan. Las personas son muy amables, nos reciben muy bien, y el nivel, por supuesto, el mejor nivel de hockey. ¿Cuánto sirve jugar en este torneo para uno tener rosa, para aprender? Mucho, mucho. No es muy fácil porque no hay muchos equipos, principalmente en Florida, que nuestro equipo es de Miami, Florida. La jugamos muy poco, por eso tratamos de buscar los torneos internacionales. Sabemos que San Juan es la cuna del hockey, y nosotros venimos realmente a participar. Venimos a divertirnos, a hacer deporte, pero con la esperanza de llegar a Ecuador y formar escuela de patinar. Estamos tomando cursos para manejar pequeños patinadores, realmente Argentina, San Juan. No solamente hace deporte, sino que ha descubierto el talento y ha descubierto más que todo el fundamento del patinador, que es lo principal.